¡Gracias! 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 Sigo mi universo para qué es lo que es lo que es lo que sea su alba sea su alba sea su alba ser tu alba sea su alba ser mi corazón siempre A ti doña gloria, sudo en el oro No son los cielos y la guerra, no son los mares y las estrellas, aquí doña gloria, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria. Aquí doña gloria, su 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 Gracias por ver el video.